Pero hay que sumarle más agravantes a la situación nacional. ¿Y si patrocinamos terroristas? Sí, somos un sistema fallido, el socialismo es pobreza, pero de alguna manera sacamos dinero de alguna parte para dárselo a los malos de la película. Ese es otro relato, pero la realidad es que los patrocinadores del terrorismo están a 90 millas. De esa realidad y a modo de consejo, que es lo que se lleva, nos habla Gabriela Fernández, una de nuestras federadas en La Mira. A raíz de la... La Mira La Mira La Mira